...tradicional es un modelo donde tú tienes un intermediario que es un intermediario grande, ¿cierto? Un intermediario que capta a tasas bajas, o sea, tú quieres ahorrar, ganas entre un 5 y un 6% al año, ¿cierto? Y recoloca eso en el mercado, es decir, lo presta, son las famosas colocaciones, a tasas que si uno toma la máxima convencional como referencia llegan al 56% y dependiendo de la categoría de cada persona puede obtener una tasa mejor o peor, pero probablemente en créditos de consumo sobre el 25 o 30%, pero tranquilamente. Y esta es la diferencia que se produce entre quien presta y quien recibe la plata, es que de alguna manera te genera este espacio para que cumpla u otras entidades entre el mercado. Porque el banco te compra un spread, digamos este spread que es el diferencial de tasa, pero aparte tiene que financiar su estructura administrativa que en algunos bancos son gigantescas. Entonces, esa diferencia hace que existan estos espacios. Este es el modelo, yo diría, inicial en Chile. Estos modelos existen en el mundial más o menos hace unos 7 años. Yo tuve la oportunidad de conocer estos modelos en Noruega, en Dinamarca, operan fuertemente en Estados Unidos, donde llegan a colocar montos, en el caso de Estados Unidos, que es un mercado obviamente más grande, en torno a los mil millones de dólares en este tipo de créditos. Porque, Rafael, actualmente pedir plata al banco es ponerse una soga al cuello con los intereses que te cobran. Y cuando uno ahorra, porque uno junta unas moneditas y uno quiere ahorrar, le dan un interés paupérrimo, que es como que uno se quedara con la plata en la casa. Y es lo mismo, incluso puedes ir para atrás, porque los fondos mutuos han perdido incluso plata. O sea, yo tenía 100 mil y ahora tengo 95. O sea, el banco no me ofrece estas garantías ni para quien pide ni para quien presta. En el caso de Cumplo, no sé si tú, ayudado de la pizarra, nos puedes explicar un poco cómo funciona esto y por qué ellos pueden dar estas garantías. Voy a hacer un comparativo, porque en el fondo esto tiene beneficios para, obviamente, para quien recibe estos recursos a modo de préstamo, ¿cierto? Pero también para quien está invirtiendo, que es el que está colocando los recursos que después son prestados. Entonces, si uno quiere hacer un comparativo relativamente sencillo. Supongamos lo que es banca. Ya. Y lo que es cumple. A ver, el monto de crédito irrelevante, vamos a poner un crédito, supongamos, de un millón de pesos. Un crédito de consumo, a fines generales. El cliente necesita un millón de pesos. Un millón de pesos. Y va a la banca tradicional. La banca tradicional, a las personas comunes y corrientes, como cualquiera de nosotros, ¿cierto? Que pueden no ser premium ni nada. Te dan una tasa, ¿cierto? Que podría ser, yo creo que es un poquito más baja que la que comentaba, ¿cierto? Pero como un 45%. Y ese banco le da al ahorrante una tasa, un gato del 6%. Esa es la realidad del banco. ¿Eso significa, Rafael, que este millón, con una tasa del 45%, termino pagando cuánto, en cuánto se transforma? Para ponerlo en términos sencillos, tu millón, al final del año, esto es un millón 450. Eso es lo que tuviste que pagar al final por el crédito. Cuando tú vas al modelo cumplo, la tasa hoy día está en torno al 22%. Pero excelente. O sea, digamos la mitad. Exactamente. Entonces, el millón, al final del periodo... Terminó pagando un millón 20%. Exacto. Decente. Ya, que es algo racional. Son 200 lucas menos. Nunca, de acuerdo a lo que declara la misma empresa, nunca van a haber tasas superiores al 30%. Y de hecho, la gracia es que vas a un remate. Por lo tanto, tú puedes ir peleando la tasa, ¿no es verdad? Y cada vez más puedes ir bajando la tasa. Y en caso de que el monto que tú solicitas sea más alto, porque se puede pedir hasta 10 millones, pueden concurrir incluso varios inversionistas. Tú finanzas un millón, otro millón, otro pondrás cinco, y con eso llegan al monto. Pero aquí hay varias cosas. Primero, si te fijas, entre 1.220.000 y 1.450.000 hay una diferencia importante porque es la mitad de la tasa, primero. Y en el caso del ahorro, aquí te dieron tu 6%, pero acá tú te estás logrando un método. Está llegando lo mismo. Está llegando lo mismo. Porque en el fondo no hay diferencial, porque esto se cobra un fijo a quien pidió, que es un porcentaje muy menor, ¿cierto? Respecto al monto pedido, que en el caso de cumplo, ¿cierto? Y en el caso de que está invirtiendo, de alguna manera, colocándose un millón de pesos, ¿cierto? Hay unos cobros mensuales que también son bastante bajos. Entonces obtienen una rentabilidad muy especial.